Amorcito, perdóname, por favor, perdóname Amorcito, era una amiga nomás, perdóname Sí, amorcito, mi taroncito de azúcar, por favor, perdóname, era una amiga Era una amiga, no me bote la ropa, no te da pena, ¿con la gente qué está pasando? Era una amiga, perdóname, mi amor, perdóname, no me bote la ropa Está recién lavada, mi amor, por favor, no te da pena No me bote la ropa, perdóname, perdóname, no más, no más ¿Cuál es el tenis? ¿Cuál es el tenis? No, 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 ¿qué hay misterios? ¿Qué haces con mis tenis? Amorcito, me salgo yo, pero perdóname, perdóname Amorcito, no, 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 no